Marimar, costelita soy Con mis abuelos crecidos Hola señor gobernador Y Natalia Debe estar al llegar Y usted que hace aquí señora Me invitó mi sobrina ¿Qué significa esto? ¿Qué hace esta mujer aquí? Estoy aquí porque soy la madrina de Gemma ¿Tengo un problema Sergio Santibán? Darte una sorpresa Yo le pedí que no te dijera nada Para que no te fueras a negar a ser nuestro padrino de bodas El destino siempre nos une Sergio El padrino, pudiste haberte negado ¿Por qué? No me molesta en lo absoluto compartir la ceremonia contigo Haces todo esto porque todavía me amas Confiésalo Todavía estás enamorada de mí Confiésalo Qué bonita escena Pero es posible Sergio Eres tan poca cosa que después de lo que está indecente Le ha hecho a tu familia Le diriges la palabra Por ti lo aguanté Raffarito Por tu futuro no me importó ser víctima de la venganza de la mucrosa Pero ya me llegará mi momento Ya podré cobrarme la humillación que esa me hizo Esto no se queda así La mucrosa me las va a pagar Te lo juro ¿Qué hace ella aquí? Soy la madrina de Gemma Mira Natalia Tú lo sabías Sergio Natalia por favor No sabía nada Se acaba de enterar Así es Con permiso Ah, ya entiendo Otra trampa para ver si lo conquistas ¿Eh? No necesito nada de eso Hasta ahora Sigue siendo mi esposo Eso si lo sabías ¿verdad? Ya Natalia Estás en un lugar público En una boda Compórtate Señores No ha pasado nada La boda tiene que comenzar Cuando usted quiera padre En nombre de Dios Los declaro marido y mujer Lo que el Señor unió Que no los separe el hombre Muy descarada urdió el plan Sin que Sergio supiera Tranquilízate Natalia No es el lugar Que no se te olvide quién eres Acuérdate que son los padrinos Será la primera y última vez Que nos reuniremos socialmente Me siento muy complacida por ello A menos que quieras asistir A mi boda con Natalia ¿Por qué no? Creo que hasta voy a estar obligada a ir Como prometida del gobernador Imagínate De ser tu esposa Y madre de tu hija Ya pasará a ser tu madrastra política ¿Qué te parece? No No lo vas a conseguir ¿Por qué crees que vino el gobernador aquí a la boda? Para ser mi compañero durante toda la velada ¿Lo sabe Natalia? Ay, que me importa Mi cielo Más tarde nos vamos a la disco, ¿verdad? A la que tú quieras, cariño Ahora será mi acompañante Como le prometí Encantado de serlo Y tu papá vino Va ¿A dónde vamos? A la recepción ¿Dónde será? No me digas que en la pensión Donde me contaste que vive la novia No Va a ser en un salón del hotel ¿Por qué tenemos que ir? No puedo hacerle a Arturo esa grosería ¿No será porque sabes que va a estar bella el dama ahí? Bien sabes que tengo muchos motivos para aborrecerla Tú por lo que deberías preocuparte es por tu padre, Natalia Ay, déjalo que haga lo que le dé la gana Allá él ¿Con ella? Esa es una coqueta Y mi papá un hombre No es ninguna coqueta Y si no lo impides va a ser tu madrastra No Papá la toma como lo que es y siempre ha sido Una amiga íntima ocasional Como lo fue de San Genís y de Sabra Dios Cuantos más No creo que haya sido amiga ocasional de ninguno No es de esas Ay, no seas niño Esa ya no es la otra que conociste Tu padre se va a casar con ella ¿Apuestas a que no? Mira, mejor vámonos a la recepción Ahora con nuestros padrinos Señor, por favor Una foto a mi novio y a mí besándonos Por supuesto Por favor Tómenos una fotografía Al señor gobernador y a mí Besándonos, por supuesto Señores Acaban de presenciar ustedes Entre Natalia y yo Nuestra primera batalla De entre nada y madrastra Ya te estás pasando Natalia No tienes por qué besarla También tú lo besaste a él ¡Es mi novio papá! Me voy a casar con él Antes Se tiene que divorciar de mí Natalia No olvides que Sergio es un hombre casado Tú también, descarada ¿Con él? Ajá Por eso ambas debemos despegar Tú Para casarte con mi marido Y yo para casarme con tu papá ¿No te parece? Vámonos a casa inmediatamente ¡Pero papá! ¡Vámonos! No quiero que esto trascienda a los periódicos Hija Vámonos nosotros también No te preocupes, esperas Ya todo va a estar en calma Y tú No dices nada Tengo muchas cosas que decir Pero no aquí Como en esta boda los cuatro hemos hecho el ridículo Mejor nos vamos Y Esperancita ya está cansada por lo que veo ¿Quieres acompañarnos? ¿A dónde? A mi casa, Sergio A mi casa Allá podremos platicar a gustos ¿Sí? Bien Ahora que estamos solos, quitiámonos las caretas ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuál será tu próxima locura? No quiero que te cases con Natalia Me voy a casar con ella por muchas razones Nuestro divorcio terminará como termina todo en este mundo Y yo me casaré con Natalia que me ama Entonces yo me casaré con el gobernador Y te haré la guerra ¿Pero por qué? Porque me amas, ¿no? A mí mejor porque te odio Porque quiero vengarme de ti como lo he hecho en parte con Angélica ¿No te basta? No Ha sido muy poco Todavía no termino con Angélica ni con Renato Ni mucho menos contigo ¿A mí? ¿Qué piensas hacerme? Anda, dímelo Pues a ti menos que a ellos Porque en realidad tú me hiciste menos daño Pero te toca tu parte Que todavía no he podido darte Por lo pronto tengo paralizada tu boda con Natalia Pero mi noviazgo sigue Ay, también el mío con el gobernador No creo que lo hagas por interés Ahora tú tienes mucho dinero Pero no el vestigio La posición, el poder Todas esas cosas que tú buscas en Natalia Montenegro Bueno También está la belleza que no es para despreciarse Natalia ¡Vete ahora mismo de mi casa! ¡Vete! ¿Te dan envidia a mis ventajas? Te he dicho que estás de más en esta casa Aquí está mi hija No tienes derecho a verla Tengo ese derecho Y te lo voy a reclamar Y la ley me permitirá ver a mi hija cada vez que quiera Y cuando sea más grandecita Podré llevarla conmigo algún tiempo No voy a permitirlo No puedes privar a la niña del derecho de tener un padre No quiero que le pase lo que te pasó a ti Porque no tenías más protección Que la de unos pobres ancianos A mi hija la protegeré yo No será suficiente También va a necesitar mi protección Mi cariño Tendrá que conformarse con el mío ¿Tú nunca lamentaste que te faltara tu padre? Sí Mi padre era un hombre bueno Pero te abandonó No me toca a mí juzgarlo Pero sí analizar tu conducta Y pensar en el futuro de tu hija Para que no vuelva a pasar lo mismo Soy joven Tengo con qué hacerle frente a la vida No basta Cualquier poder humano se puede derrumbar en dos o tres días Mi hija no te necesita, Sergio Por supuesto que sí Y te aseguro que me tendrá Bueno A menos que te decidas a quitarme del medio Y es posible que lo intentes Y a una vez lo hiciste con una escopeta Y a pesar de todo el barniz que tienes ahora Sigue siendo la misma salvaje de siempre No, la misma no Te seré ingenua Aguantadora Ahora soy dura e intransigente Pero gracias a ti y a tu familia, Sergio Gracias a ustedes Gracias a ti y a ti t LLC Yeah Música 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 Mira Gracias.